¿Recuerdas cuando la manzanita de las MacBooks se prendía? Porque yo sí. ¡Ay! ¡Qué nostalgia! La verdad es que me gustaba bastante. Pero, ¿por qué ya no se prende la manzanita de las computadoras portátiles de Apple? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Andrés Nechudo. ¡Qué buenos tiempos! Les voy a explicar por qué ya no prende la manzanita del logo de Apple. ¿Por qué ya no brilla? ¿Saben también quién más quiere saber? ¡Nala! ¿Tú también lo quieres saber, verdad? Pues vamos a la explicación. Por cierto, te quiero invitar a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones si aún no lo has hecho para recibir todo el contenido. Las computadoras portátiles de Apple han estado en el mercado por casi 30 años. ¡Wow! ¡30 años! Eso es casi mi edad, aunque no lo crean. Para ser exactos, han estado presentes desde el año de 1991. Para saber por qué dejó de brillar el logo de Apple, les tengo que contar la historia primero. La primera laptop de Apple fue la PowerBook 100, que por cierto, era fabricada por Sony y los procesadores eran de Motorola. ¡Qué tiempos aquellos! Fue hasta junio de 1999 que Apple presentó al mundo la iBook G3, también conocida como Clamshell. Esta fue presentada por Steve Jobs. Todos conocemos las icónicas presentaciones de Steve Jobs, quien quería hacer las cosas diferentes. Y esta fue la primera MacBook en tener un logo en la parte de atrás que se encendía y que brillaba. Esta Mac estaba influenciada por la iMac de la época y venía en distintos colores. Venía con un procesador PowerPC G3, una batería que duraba hasta 6 horas, entrada para CDs, sí, ¿lo recuerdan? Los CDs y un disco duro de 3.2 GB, entre otras cosas. Sí, escuchaste bien, 3.2 GB. Es impresionante cómo avanzó la tecnología y hoy cabe más en la palma de tu mano con tu teléfono. Lo más cool de la iBook G3 es que la manzanita venía en color azul, naranja o verde. Y dependiendo del modelo que tenías, además la manzanita prendía en ese color. La verdad es que está muy cool, se veía muy cool. Eras el chico cool de la cuadra si tenías una de estas. La manzana que prendía en la parte de atrás se volvió algo característico en las computadoras de Apple y te hacía ver cool. Era algo icónico de la marca y prácticamente todas las computadoras portátiles de Apple a través de los años venían con la manzanita que prendía. Ay, qué nostalgia. ¿La recuerdan? Eran súper cool en la época. Me acuerdo que en mi dentista había muchas de esas. No sé por qué me vino ese recuerdo, pero qué nostalgia. Prácticamente todos los modelos tenían la manzana que prendía y fue hasta el año 2015 que Apple decidió quitar la manzana que prendía. Pero, ¿por qué decidió quitar el logo de la manzana que prendía? O más bien, ¿por qué decidió quitarle el brillo a la manzana? La respuesta es por la obsesión de Apple por hacer los productos cada vez más delgados. Como les decía, en 2015 decidieron darle fin a la icónica manzana prendida, aunque eso sí, ahí seguía. Es muy cool, están muy padres, pero tengo que aceptar que muchos de nosotros extrañamos la manzana encendida. Tú también, coméntamelo acá abajo. Los nuevos modelos son mucho más delgados, tienen un teclado súper delgado y lo más importante de todo, la pantalla es súper delgada y obviamente ha sido mejorada durante los años. La verdadera razón es que si siguiera encendiéndose la manzana por la parte de atrás, se podría ver una mancha en el centro de la pantalla por lo delgadas que son las pantallas hoy en día. Es por eso que en las MacBooks pasadas, la luz la veíamos en el logo de la parte de atrás. En realidad era un reflejo del brillo de la pantalla frontal. O sea, realmente se reflejaba la luz de los colores que veíamos adelante y lo veíamos en la parte de atrás, pero en ese entonces las pantallas eran más gruesas. Apple decidió sellar por completo la parte de atrás para que no hubiera filtraciones de luz y la pantalla frontal se pueda ver perfecta. A ver, en realidad no es imposible lograr que se siga prendiendo el logo de Apple, pero la verdad es que ya no estamos en el mismo punto. Recordemos que cuando salió esta MacBook que se prendía por la parte de atrás, Steve Jobs regresaba a la compañía después de tres años de ausencia y quería encontrar un diferenciador, quería ser diferente a las otras marcas y lo encontró poniendo la manzanita que prendía en la parte de atrás. Él era un genio y en realidad era una estrategia de marketing para mostrar que los clientes que tenían una Mac eran diferentes, que eran clientes cool. Hoy en día ya no es necesario reflejar eso. Las tendencias son diferentes, además de que la compañía de Apple ya está muy posicionada y los objetivos son otros. Por ejemplo, lo podemos ver en los AirPods Max de hoy en día que no tienen el logo de Apple, ya no tienen que estarlo mostrando en todas partes. La caja de los AirPods, donde los guardas, tampoco tienen el logo de Apple. Hemos optado hoy en día por algo más minimalista. De hecho, Apple es posiblemente la compañía más popular del mundo. Ya no necesita estar brandeado en todas partes. Estamos en una nueva era totalmente distinta de Apple. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Me interesa saber tu opinión? Déjamela acá abajo en los comentarios. ¿Te gusta más el modelo actual que ya no brilla o te gustaba más cuando brillaba? ¿Eres de la old school? Déjame saber todo eso acá abajo. También sígueme en mi Instagram. Dime que vienes de parte de este video. Por ahí ya seguimos hablando. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, compartir este video con todos tus amigos, con tu novia, con quien tú quieras. Ya tienes tema de conversación en la mesa. Para lo que tú quieras, revienta ese botón de like. Yo soy Andrés Mechudo. Nos vemos en mi siguiente video el viernes. Adiós. Adiós. Adiós.